de plano me mencionó si bueno es que miren yo de plano que yo no les entiendo me deberían de quitarle los teléfonos a estos muchachos bueno este que tal miente aquí sin planear el video ni nada aquí estábamos en el estudio cuando me están mandando esto que el don roque bueno pues a lo guanaco y mau pues hicieron una entrevista con este catering o marlene pues don roque y la ley texal y todo lo que pasó en el centro histórico y todo y que se hizo viral y ustedes saben vamos a hablar de algunos puntos mire yo de ya le estoy diciendo que yo este caso no lo quiero hablar ya porque yo tengo claro lo que ha pasado pero viene el muchacho el tal don roque que estuvo ahí y me pone tag me dice que que callados están los periódicos digitales incómodos después de que los desenmascaramos no pero para chambres si son buenos e inventar falsedades y me pone ahí y me pone a mí o sea yo estoy haciendo este video porque me mencionó más de tres veces aquí hay otro que callado está aquí donde me pone el tag vea ahí tecno boca él ahí me dice dónde están los los perfiles y troles chambrodos dice que hablan sin pruebas ahí no calladitos se quedan no les va a dar vergüenza querer engañar a la gente y que se les desmascar o sea está hablando de desenmascarar bueno vamos a ver si desenmascaró algo yo abajo en la descripción le voy a dejar a usted el el video completo de la entrevista de Alowanaco para que ustedes la vayan a ver porque es bien largo bueno aquí también me puso un tag quién está financiando a esos creadores aquí está la verdad y me vuelve a poner a mí bueno yo estoy hablando porque él me menciona o sea él me está el don rock el muchacho me mencionó a mí más de tres ocasiones como le acabo de enseñar que a dónde estamos y que andamos callados pues bueno si me mencionan yo hablo callado de qué callado portillito que está ahí apenando no me lo muestro pues es que así andan algunos ves bravo está en la boca malo ese hombre dónde están les vengo a callar aquí no dejaste papayito como se pelan por ver papayito pobrecito como se enojan bueno les voy a enseñar partes de la entrevista para que usted la vaya a ver como le digo en la descripción se la dejo para que usted la vaya a ver completa y yo le voy a dar mis conclusiones al final del video porque es muy importante saber algo y se lo voy a dar una pista ella la señora junto con su hija las han utilizado así así y las continúan utilizando porque ellas se están dejando al final le doy más detalles de eso para que se den cuenta que no estamos como que dijo el muchacho que que desmascarar yo no sé bueno miremos pues que ahí algo bravito somos vendedores informales nos dedicamos ustedes saben a ayudar a las personas que necesitan apoyo nos dedicamos a querer aportar algo a la sociedad verdad porque bonito es hablar dentro de cámara bonito es decir pero de nada sirve que yo venga a hablar si no acciono si no trato la manera de poner mi granito de arena para mejorar la situación que está pasando ciertas personas que necesitan necesidad en El Salvador entiendes no somos vendedores informales solo ellos acudieron a nosotros como creadores para que los apoyaran ahora ellos han sacado videos los han mezclado que ni siquiera son tan inteligentes porque sacan videos desde hace un mes con otro que no tiene nada que ver de otra fecha y lo mezclan porque no son honestos con la gente salvadoreña porque no presentan pruebas pues y no dicen que lo están financiando obviamente eso es falso literalmente falso y si ustedes tienen pruebas presentes las vamos a ver si las tienen no las tienen por eso estoy hablando así bueno no las tienen no las tienen las bueno yo desde entonces desde que he hecho los videos pues pues yo he dicho de que pruebas no tengo o sea no pruebas no hay simplemente que de las cosas como se van dando algo raro y algo extraño vaya vamos a hablar de eso porque él habló del video el video que se que creó la controversia y que lo están mezclando con otra cosa que pasó con una reunión y ellos hablaron de la reunión con este arenero con Alejandro Noches hablaron de ese tema bastante y vaya miren aquí donde está el detalle ella la mamá junto al muchacho estuvieron hablando de que de nuevas ideas nadie los escucha y miren bueno que el que lo escuchó fue el arenero o sea que el arenero aunque sea fue el que los el que los los escuchó y que él por ahí como concejal tiene algo como para mover ahí bueno miren los políticos son cizañosos y se quieren agarrar de todo ya van a ver que lo que le voy a decir va con el punto que le voy a enseñar al final del video aquí hay en esta foto hay muchas cosas muchos errores cometidos y ahí están ellos ay es que yo lo escuché porque él es el único que nos escucha vaya miren se recuerdan lo de Claudio Ortiz cuando los vendedores fueron allá a la asamblea porque hablaron de eso también en el video ustedes creen que la oposición de verdad los quiere ayudar ustedes creen que de verdad no la oposición como Claudio Ortiz y este muchacho se están agarrando de la situación para politizar las cosas la señora junto con su hija y el muchacho y el muchacho Don Roque no se están dando cuenta que los están utilizando vaya si ellos dicen de que nunca jamás nadie de Nuevas Ideas los ha escuchado vos crees que un arenero va a tener el poder para poder resolver los problemas difíciles que tiene El Salvador que este es un problema real lo de los vendedores eso si es cierto yo entiendo eso que va a ser un arenero ahora aquí donde está el error el arenero sabe quien es este y sabe quien es la niña y conoce a la mamá un político no puede estar reunido con una menor de edad aunque la mamá y su mejor amigo estén al lado porque no puedes politizar algo cuando hay un menor de edad o sea está utilizando una menor de edad porque vas a decir de que este arenero no sabía de que ellos tienen tiktok porque mire dígame cuántas personas hay alrededor el de que tomó la foto y ellos tres el tal no el tal arenero yo no miro el tumulto de gente alrededor escuchando la plática de él yo lo que miro es a ellos tres que han sido virales en tiktok los tres de una y otra manera han sido viral el sinvergüenza arenero lo está utilizando es que ahí está el problema yo creo que don roque no está entendiendo tanto que hablaron y que vos mago acabo y que le evadía las preguntas a mago no está entendiendo este muchacho y la mamá y la niña que están siendo utilizados por la oposición están siendo usted cree de que el señor le importa lo de los vendedores no es que él dice no es que están sacando un video de hace un mes eso ya lo sabemos la niña aclaró que ese video es de hace un mes y que están mezclando las fechas de otro video y que la foto que salió eso ya lo sabemos se está argumentando aquí es que un político no puede utilizar a una menor de edad no se puede y él lo está haciendo por cizaña no por ayudarles igual que lo de la claudio ortiz la de la claudio ortiz con los vendedores que salió allá no lo está haciendo para ayudarlos es para politizar las cosas bueno sigamos porque ya van a ver para dónde voy ok entonces espérame entonces tú nos dices de que tú haces eso para generar mayor alcance dentro de tú cuál es tu sentimiento en este momento después de toda esta situación que estás viviendo la verdad sí hace un año de sentir lo que hoy volví a sentir están diciendo me están difamando mi nombre están diciendo cosas de mí yo ya pedí mi disculpa de todo corazón no saben lo arrepentida que soy si yo hubiera dicho insistido mejor dicho el no yo sé que en estos momentos no estuviera viviendo nada de esto y si yo sé que no muchas personas no está bien que yo hable sobre lo que pasa en el centro histórico yo le entiendo pero nadie se pone en el lugar de ellos y así como le dijo aquí don Roque yo solicité que borraran ese video yo le pedí de todo corazón que lo borrara y se lo pedí varias veces y él más que nadie lo sabe que yo le dije a él borrarlo por favor borra ese video porque no me gustó y sabes perfectamente que esto me va a afectar en el futuro yo se lo dije y se lo aclaré y todavía yo tengo mis pruebas bueno ahí está ella arrepentida de lo que hizo claro o sea yo creo de que pues metió la pata y uno paga por las consecuencias de las acciones que uno hace así de que ya ella dijo de que ya no iba a ser contenido así y todo pero mire ya para terminar del caso de ella yo al principio apoyé de lo del lo del sorbetero o del paletero ustedes recuerdan que el video que ella hizo denunciando lo malo está bien yo la verdad de que aplaudo eso y era una denuncia totalmente válida pero el el canal de ella en tiktok se empezó a hacer bien gorgojal y ella habló de que nadie le está pagando enseñó de que el los 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 partnership o el anuncio promocional no viene de nadie sino que viene de tiktok eso lo sabemos todos los que tenemos tiktok sabemos eso también ahora pero los videos que ella pone como promoción que obviamente son pagados por una plataforma no de de tiktok sino por terceros y ella claramente quiere que ese video específico de la denuncia se haga viral y es por eso de que reciben partnership de terceros y ella lo explicó le enseñó mira aquí yo lo hice y todo bueno o sea ella quiere que ese video se haga viral o sea donde ella está dando la denuncia ciudadana que ya después se transformó en otra cosa al principio era como ok que bueno pero después se fue siendo bien gorgojal la cosa cuando vi el video de ella pidiendo disculpas se lo voy a enseñar también quiero aclararles que yo no soy opositor y que nadie me ha pagado para hacer esos videos al contrario todo se supo que era de mal gusto una broma de mal gusto y también quiero disculparme para todas esas personas que son vendedores y todas las autoridades que me han ayudado yo no quiero que todo el esfuerzo que ustedes han hecho por ellos se vea manchado por un malentendido y quiero agradecerle al presidente por todo el apoyo y la seguridad que nos ha dado y quiero nuevamente pedirles una disculpa a los vendedores a las autoridades y a todo el pueblo salvadoreño por un malentendido vaya es que es que mira los hipótesis hay que quitarles el teléfono de plano de plano porque necesitan una asesoría muy bien de lo que hacen porque usted vio como ella dijo de que apoya a Bukele aquí y allá y que está contenta con lo que se hizo pero en los videos no dice eso o sea ella habla así bien y bonito de que el salvador ha cambiado y que que bonito y que el presidente Bukele cuando ya le cayó la regañada o sea ahí es donde yo miro la gran diferencia o sea en los videos de ella yo la miro enojada y que Mario Durán vos y que vos venís que vos acá y que miren acá y que yo la miro bien así pero yo no miro que o sea hasta que ya le cayó la cinchaseada entonces ella en un video aparte habla diciendo si miren el salvador o sea o sea típico adolescente pues que no no tiene control de no tiene supervisión y ahí es donde yo creo que los padres de familia tienen que tener mucha supervisión de lo que los hijos están haciendo especialmente si están en en tiktok pero bueno darle oportunidad a los vendedores que les cuesta a autoridades de san salvador centro reunirse con los vendedores y darles opciones aunque ellos no ellos quieren pagar impuestos todos quieren pagar impuestos no quieren quedarse tres años en la calle no quieren la oportunidad para vender esta navidad entonces no pueden utilizar el error de aquel el error de aquel para venir a opacar la lucha de esta pobre gente que no tiene que comer en esta en esta en esta fiesta navideñas ¿verdad? entonces si ustedes no quieren que no que pidamos ayuda a otros concejales de otros nosotros no somos fanáticos ni partidistas si ustedes no quieren que nos acerquemos a otras personas ¿por qué ustedes como autoridades de san salvador centro no se acercan a estos vendedores y les dan opciones? ¿por qué no lo hacen? es que no es que no es que no quieren yo creo que él no está entendiendo él está hablando sobre otra vez regresando al tema este es que miren y ahí Mau y y a lo guanaco le dijeron muchas veces o sea se lo aclararon bastante veces y él se iba por otro lado estos no te van a ayudar la Claudia Ortiz les ha ayudado que ellos no ellos lo van a politizar ahora si es de entender de que la mayoría que son los de nuevas ideas tienen que hacer algo al respecto ahí sí estoy de acuerdo porque a estas personas se les tiene que dar la oportunidad de cierta manera de dónde ir a vender y ahora recuerdan que cuando fueron allá a la asamblea legislativa uno de ellos dijo de que sí efectivamente a todos se les había ayudado y les dieron a dónde irse porque muchos de ellos dicen ah no nos están sacando ya no podemos venir a vender y no es así no escucho este innoble digámoslo así porque los mercados donde nos quieren mandar al tinete al modelo son mercados muertos donde no hay comercio o sea de que la alcaldía de San Salvador sí los puso o sea no los dejó tirados vayan si no ya ustedes los puso en lugar ahora aquí hay un punto importante en lo que le está hablando porque ellos en la entrevista empezaron a hablar de que solo se está pidiendo permiso para diciembre nada más y él empezó a decirle Mau mira es que la gente los vendedores tienen hambre solo que les den permiso para diciembre para vender en el centro histórico y todo mire ve Mau ahí bien se lo contestó ¿qué es lo que va a pasar? es que yo mire ve ¿qué es lo que va a pasar? vaya les permite en diciembre van a comer y todo chumpe yo no sé ¿qué es lo que hacen? panes con chumpe revientan los silbadores y toda la onda después ¿qué es lo que van a decir? uy ya viene el día del amor y la amistad después de eso van a querer vender el día del amor y la amistad luego viene semana santa no 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 es que denos permiso si nos dieron diciembre denos permiso para semana santa luego vienen las fiestas agustinas luego viene el 15 de septiembre y al final ya se te hizo el año entonces Mau bien le dijo mira el muchacho le dijo no que la gente tiene hambre ya la gente tiene hambre ya pero también van a tener hambre el 14 de febrero van a tener hambre en semana santa van a tener hambre en las fiestas agustinas van a tener hambre el 15 de septiembre o sea si vos le abrís aquí siempre van a querer que yo conozco a mi gente hombre es así o sea entonces pero si donde si estamos de acuerdo es de que hay que encontrar una solución y que nuestras autoridades tienen que trabajar con estas personas que muchos de ellos son de la tercera edad que quieren trabajar y tenían sus puestos y todo así ahí si yo yo creo que todos estamos de acuerdo de que la alcaldía tendría que hacer un mejor trabajo ya vimos de que tenemos testimonio de ellos de que si se le dio a donde ir a vender entonces todo se hace para tener un orden o sea es un orden que queremos tener y que todos estamos de acuerdo vaya ya para terminar el video entonces Omar cuál era tu mensaje o la moraleja mire en este caso de Marlene y su mamá hay muchas cosas que ellas no se están dando cuenta y yo les animo a que se asesoren bien porque mire la están utilizando y la está utilizando la oposición y ellas ni cuenta se están dando se acuerdan lo de México que se fueron para México eso fue político eso fue político alguien la sacó a ellas y ellas no han querido hablar del tema yo creo que usted ya sabe por qué porque obviamente la sacaron para darle entender a todos los salvadoreños de que como la niña al principio había hecho una denuncia ciudadana con la gente del CAM que Bukele la andaba persiguiendo y que por eso estaban inmigrando a otro país eso fue político ahí está el primer error el primer error fue lo de México ese fue el primer errorazo utilizadas la utilizaron segundo viene aquel el Barbas que dijo de que los de que las elecciones habían sido como las de Venezuela y que habían sido una estafa y se agarra de la niña otra vez un opositor agarrándose de la imagen de la niña segundo error ya van dos errores justificar cosas que ellos no pueden justificar pero es un gran acto de cobardía ey majes ustedes que están haciendo videos y han de molestar a una niña de 15 años dejen de meterse con ella ya no pertenece a ningún bloque de oposición a ningún bloque de pocas a ningún bloque de nada y yo les exijo de todo corazón que por favor dejen de ocupar mi imagen de meterse en la historia política de Venezuela mejor enfóquense en la historia política de su propio país dejen de evadir la realidad no sean tan cobardes de molestar déjenla en paz o aténganse a las consecuencias legales caterín estás colaborando con las personas equivocadas y esto a pesar de que ella no lo quiera hacer como algo que sea político se está juntando con personas que lo están haciendo con un tinte político y ahí donde está el problema en un lapso corto de tiempo tercer error vienen y vienen donde un arenero donde supuestamente donde no hay gente alrededor porque nadie conoce el arenero viene el arenero y se reúne con una menor de edad muy puede estar con su mejor amigo y su mamá pero un político no puede estar reunido con un menor de edad tercero ya hay un error ya hay dos errores en ese tercero no se puede reunir con una menor muy bien puede estar su mamá pero es una menor y un político y obviamente están siendo utilizados porque el señor sabe que tienen tiktok y saben eso o sea esto fue político también él les hizo creer a ellas de que si les voy a ayudar y todo y pueden venir donde mí no eso es político y luego viene la otra embarrada la más grande que fue cuando ofrecieron 100 dólares para que los vendedores ambulantes fuesen allá al centro a poner su puesto para cucar a los agentes del camp cuatro errores gravísimos grandes y ella ni cuenta se ha dado y ahora viene a donde don roque a defenderse y pues ahí él está tratando de ayudar marlene haylin reyes así se llama ella las están utilizando a ustedes los que ustedes piensan que lo están defendiendo como este señor como el muchacho como el barbas como las que las sacaron de México las están utilizando ustedes y ni cuentas están dando ese es el raíz del problema ya luego lo de los vendedores y lo del alcalde y es algo que se tiene que trabajar si entiendo entiendo que hay que generar oportunidades para los vendedores y todo pero el problema aquí es que las están utilizando y ustedes ni cuentas están dando que se están embarrando en ustedes todos los que les acabo de mencionar se están embarrando en ustedes y ni cuentas se están dando ascensórese bien ojalá prometan lo que dijeron de que la niña dijo de que ya no va a hacer videos y todo está bien o sea de eso está bien o sea pero la están utilizando y no se están dando cuenta pueblo salvadoreño déjeme saber usted que opina muchas gracias por haber visto este video y recuerden una cosa que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir la señora así nos vemos hasta el próximo video bye bye bye